¿Cómo se han sentido aquí en La Tordilla? Por primera vez como banda, ¿no? Exacto, vos lo planteabas también recién, ¿no? Un año atípico, un año muy complicado La verdad que sí Para ustedes los artistas, ¿no? Y bueno, digo, por ahí, este... Bueno, marcaba vos el tema del hecho de la banda Contanos un poquito Son de mi ciudad, somos todos de la ciudad de Rollito Así que... Somos todos más o menos vecinos Exacto, ¿no? Bueno, contame un poquito sobre la banda Este, bueno, nosotros hace ya dos años que estamos tocando Este... Lamentablemente un año Lo habíamos casi dado por perdido con este tema de la pandemia Este, que no hemos podido tocar en ningún lado Pero siempre nos mantenimos, nos mantuvimos activos Este, tocando, ensayando Este, con nosotros en cada una de sus calles Después cuando se pudo juntar Nos pudimos reunir con todos los protocolos Este, siempre cuidándonos Y esperando que en algún momento se reactivara esto Con algún protocolo de parte de la nación De parte de la provincia Por suerte hemos podido organizar esto Y no hemos podido presentar acá Después de un año Este, en el que ya habíamos grabado dos temas Y no los pudimos presentar en ningún lado Así que... Es un placer para nosotros Haber el presente de acá en la ciudad de La Torrilla, ¿no? Bien Ya que está... Aparte de la voz del grupo La voz que va a presentar a toda la banda La voz del grupo y la voz que los presenta a los muchachos Este, acá está Gonzalo Sarabia Este, el tecladista, segundo voz y guitarra Acá lo tenemos a Manuel López El local de acá de la ciudad, detrás de La Torrilla Pueblo, no ciudad Pueblo, bueno, pero yo le digo ciudad Gracias Este, guitarrista Ahí el bajista nuevo en su debut Pablito Páez Este, la verdad que le pasó bastante bien Y estamos muy contentos con él Este, acá atrás mío, medio escondido Nicolás, Nicolás de la Sino, las teclas Y acá Juancito Arce, que es percusión Nos falta Juan Gudiño Que debe andar desarmando la batería Pero bueno, él es el dueño de la batería Así que también lo quiero mencionar Bueno, digo, por ahí Está bueno tener esta posibilidad Y es lo que nosotros, como medio Siempre hemos dicho en nuestra ciudad Que también se vayan generando muchos espacios En la ciudad de Arroyito Para que todos los grupos, todas las bandas Que realmente sabemos que hay Hay mucho talento en cuanto a los artísticos Puedan tener su lugar, ¿no? Sí, somos varios allá en Arroyito Incluso también hay bandas de acá de La Torrilla Que van a tocar muchas veces allá en Arroyito UMI se está poniendo bastante las pilas Allá en la ciudad Organizando eventos y encuentros Donde puedan participar todos los géneros De todas las bandas Para mostrar su música También mostrar el arte Hay algunos también pintores Y distintas culturas allá en Arroyito Donde pueden presentar en esos encuentros Que gracias a Dios En este momento lo están organizando UMI Pero a lo mejor en algún momento Podemos organizar algo por nuestra parte O alguien también puede organizar por otro lado Y también sumarnos a ellos Siempre apoyándonos entre todos, ¿no? Bueno chicos Por ahí, para dejar el final ¿Dónde los encuentran? Quienes los empiezan a seguir A partir de ahora Y quienes ya los vienen siguiendo Igualmente saben todas las redes Claro, por supuesto Estamos en Instagram Como rec.oficial7 Rec.oficial7 Ahí nos pueden encontrar Ahí subimos todas las novedades Donde vamos a tocar Subimos también videos También, claro Todo el que han tenido la banda Y fotos También en Facebook Rec.oficial En Spotify También nos pueden buscar Rec.oficial Tenemos ahí subidos los dos temas oficiales Y en YouTube También Rec.oficial Chicos, gracias Y todos los éxitos No, por favor Muchísimas gracias a ustedes Que les vaya bien, ¿eh? ¡Gracias! Gracias por ver el video.